¡Suscríbete al canal! 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 No comprendo. Le ofrecí una suma mensual a cambio de que ella deje que Daniel se venga a vivir conmigo. Se hizo la que no quiere. Pero en unos días me va a buscar para que hagamos el trato. Estoy segura. ¿En serio hizo eso? Sí. Bueno, aunque me molesta reconocerlo, fue gracias a ti. Se me ocurrió cuando me decías lo mal que me había portado con ellos. Gracias, Bruno. Es tonto. Mil veces tonto. Pero ¿cómo pude ser tan ingenua y creer que usted se había arrepentido? ¿Arrepentido? ¿De qué? Aquí la única arrepentida por la vida que lleva tendría que ser ella. ¿Y llevas? Jamás. Ya sabía que no podía esperar otra cosa de ti. Bueno, dile a tu mamá que luego la paso a ver. Y ya no te preocupes por Vanessa. Pronto va a dejar de dar lata. Lo que pasa es que no puedo quitarme de la cabeza todos los años que fuimos amigas. Y que ahora tu dios haya ido al demonio por celos. No entiendo. Ella no está enamorada de mí. Más bien lo que no soporta es perder, ni en el deporte ni en nada. Y tú eres su competidora predilecta. Nos vemos. Te portas bien. También tú. Adiós. Agua. Ay, ya, hombre. ¿Y ahora tú? A esta hora debería estar en la escuela. No. ¿Qué haces aquí? En la escuela estaba perdido el tiempo y no me podría concentrar. Y le pedí a la directora que me dejara salir. Oye, ¿cómo sigue mi mamá? Pues yo recién regreso de la casa. Fui a arreglar un poco y le traje algo de ropa. Oye, ¿el papá de Martín se va a quedar con ella? Sí, celoso. Vente, vamos. Vente, vamos. ¡Oh, la, 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 la! ¡Oh, la, 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 la! ¡Oh, la, 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 la! ¡Oh, la, 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 la! Yo estoy sintiendo a mi corazón. Ya no puedo esconderlo porque al fin me conquisto. Me pierdo si estás tú contigo, he aprendido a sonreír La emoción que estoy sintiendo es amor Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda negar Pues sigue el mundo, es para mí Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda robar Puede gritarle al mundo, él es para mí La, 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 la Uh, me estoy volviendo loca Entonces, María de la Ascensión Cruz tomó, tomó la decisión Y fue a acercarse hacia él Él esperaba con los brazos abiertos para darle todo Todo Su amor Ya, hombre, dejamos de perder el tiempo Dedicamos a un saludo más constructivo, ¿no? ¿A poco ya te enfermaste y te quieres volver trabajador? No, digo que ya nos hace falta hacer un buen golpe Hay que hacer cosas más interesantes, ¿no? ¿Y ahora qué se trae? ¿A poco se va a animar a cruzar entre nosotros? No, que no creo Está a dos metros y se va a cruzar la calle ¿Qué onda, eh? ¿Qué? Órale Órale, matador Ay, 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 ay Con el golpe Con el guardadito te lo tenías, ¿eh? Callado, ¿eh? Mátalo, ay, ay Debe haber alguna forma legal que le impida a esa señora Seguir haciéndote daño, Elisa Ahora la vida me cobra día por día Toda la felicidad que tuve al lado de Esteban No, Elisa Nadie tiene derecho a cobrar esos años de felicidad No se los debes a nadie Hola, mami ¿Cómo te sientes? Bien, mi amor Voy a estar bien Te queremos mucho, ma Ya lo sé Y no saben lo bien que me hace eso Vamos a estar juntos Pase lo que pase Siempre los cuatro juntos Bueno Ahora como son jóvenes muy estudiosos Y se han portado más o menos bien Pueden decidir que quieren comer Yo no tengo hambre Momento, joven Ustedes de todas maneras tienen que comer Yo quiero comer con mi mamá En mi casa Desde ayer no la veo Mira, Anita Permíteme explicarte algo Resulta que Tu mami Ahorita no está en la casa ¿Me entiendes? ¿Dónde está? Bueno Se puso un poco malita Y la llevaron al hospital Ah, pero ya está bien Ya está bien Pero yo quiero verla ¿Dónde está mi mamá? Mira, ahorita no te van a dejar entrar a verla Pero es que yo quiero verla ¿Dónde está, abuelo? Mira, no llores, Anita Ay, está muy bien En serio Por favor Tu mamá va a estar contigo Como la mía Por favor, por favor, Anita Te doy mi palabra Que ya está bien Lo que pasa es que fue Algo de emergencia Pero ya Ya, ya está bien No llores No llores No llores Anita, por favor Buenos días, señora ¿Está Vanessa? Pásale, pásale Ahora la llamo, ¿eh? Pásale, mi amor ¡Valeza! ¡Valeza! Mi amor Mi amor Ay, ya sabía que ibas a venir a buscarme Que no podías dejarme Vanessa Creo que tienes que comprender Cómo están las cosas Por favor No te enojes conmigo Ni con Paola Ella no tiene la culpa De lo que yo siento por ella Antes de conocerla Tú y yo fuimos muy buenos amigos Y bueno Creo que Bueno Si tú comprendieras Lo podríamos seguir siendo Además Podrías seguir siendo amiga de ella Y todos muy contentos Y muy amigos ¿No? Sobre todo yo Que tengo a los mejores amigos del mundo Que se aman Y se besan delante mío Y a mí no me importa ¿Verdad? Eso es lo que me quieres proponer Que sea la estúpida Que tiene que sonreír A pesar de que mi novio Se va con mi mejor amiga Yo nunca fui tu novio Vanessa No inventes Por favor Haz un esfuerzo Por entender Vete Vanessa Mira Yo No escuchaste Vete de mi casa Se crean Que los voy a dejar en paz Estoy segura Que Elisa Va a terminar Haciendo lo que le conviene Que es aceptar Mi oferta Pero no quiero que pase más tiempo Del necesario Quiero Que vuelva usted a ver La cuestión de los papeles De la patria potestad Doña Elvira Eso es legalmente imposible Y usted lo sabe Yo ya no estoy dispuesto A continuar falsificando documentos Que Bueno Por lo demás No benefician a nadie Ayúdeme licenciado Comprenda que ni siquiera Lo hago por mí Tener a Daniel en casa No me reporta Ningún beneficio Todo esto Lo hago por él Para darle la educación Que se merece Para prepararlo Para enseñarle Todo lo que necesita saber Julián Entienda Daniel será el único heredero De todo esto Usted bien sabe Lo que eso significa Lo siento Doña Elvira Yo ya no puedo ayudarla Entre otras cosas Porque no estoy de acuerdo Con usted Por Por la forma En que trata Elisa Doña Elvira Nadie me entiende Está bien Seguiré luchando sola Porque sé que lo que quiero hacer Es lo justo Solo te pido un favor Habla con Elisa Convéncela De que aunque me odie Entienda que esto Lo hago de buena fe Dile que Que tiene mi palabra De que voy a cumplir Con lo acordado Yo no la voy a convencer Solamente le voy a decir Lo que usted me ha dicho Gracias Todo el problema Es que tu mamá No me comprende Ni se preocupa Por comprenderme Me trata muy mal Hija Creo que Gracias Que ya me ha perdido Toda la confianza Que alguna vez me tuvo Papá Ustedes solo se dedican A pelear A discutir Todo el tiempo Es como si no me tuvieran A mí A veces siento Que no existo Para ustedes Que soy un fantasma En esta casa No No Eso no es cierto Amor mío Por favor Tú eres la única razón De mi vida Eres lo que más amo Lo que me hace Seguir adelante A ver A ver Dime Amor Dime ¿Qué tengo que hacer Para que te des cuenta De eso? Nada papá No te preocupes A ver A ver Algo te pasa Cuéntame Paola me quitó De plano a Martín El amor de mi vida Nunca me imaginé Que mi mejor amiga Pudiera ser tan mala Con lo que hizo Me demostró Que solo quería utilizarme ¿Te acuerdas? Hasta te pedí Que le dieras trabajo Para ayudar Porque yo siempre Pienso en ella Una persona desleal Es lo peor Que te puedes encontrar En la vida Aconsejame papá ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que por lo pronto Tienes que quitarle Todo tu apoyo ¿Tú crees que la tenemos Que correr de la pista? Sí Está bien papá Vamos a hacer Lo que tú dices Tienes queopré Tienes queopré Unimos αυτό Tienes queopré ятель